Dámelo, dámelo Dame, dame, dámelo 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 todo negro Dejamos ojos negros No quiero ver el oro Pero como somos solo caja de oro negro Ganando oro negro Haciendo manias negros Yo estoy hablando de más para poder ganar Y no tener más días negros Negros yo no sé qué quieren ni qué ven en mí El level tamaño es ver el pinta para mi negro en el VIP Hago esto y sigo creciendo Aunque sigan hablando, sé que estuve ahí Way to die, I run, way to kill A legal act, man, nobody did Don't try me right, see your man for free Yo tengo a los dos metidos en la cama, baby, it's a level guard Yo los amo cuando yo me llaman, saben que con otro estoy Y si nunca fui su nama, me acuesto en el medio Y nadie se entera de nada O por lo menos hasta ahora nadie se enteró Estamos de party, sabemos que al flex Pero yo no, papi, no quiero estar flex Solo dame pa' ti que ya andamos flex Lo bueno te hagas la loca que si le doy droga lo hago tu ex En la buena si mala pa' mi todo fe Y en la pa' hablar de problemas o money Llámame, hazelo y no pienso comer Dámelo todo negro Dejamos ojos negros No quiero ver el oro Pero como somos solo caja de oro negro Ganando oro negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!